Es un privilegio para Bogotá tener la oportunidad de ser anfitriona para la cumbre más importante de jóvenes en el mundo. Con este evento queremos romper estereotipos y es por eso que hemos invitado a siete jóvenes de sectores que tradicionalmente no han sido escuchados, representantes de las minorías étnicas, afros, rom, indígenas y reizales. Cinco de ellas son mujeres, para reconocer la importancia de las mujeres, tener un enfoque de equidad de género. Una gran responsabilidad porque está representando a muchos jóvenes que como nosotros hacemos parte de un grupo de jóvenes que somos líderes, que queremos transformar a nuestra sociedad. Hay mucha ansiedad, creería yo, evidentemente, y pues alegría. Cuando nos dicen, tú eres una de las seleccionadas de los 170 líderes del país, pues eso es un honor y también es una responsabilidad de seguir trabajando. De compartir mis experiencias, de conocer las experiencias también de cada joven que llegue de los diferentes países. Llevar todo este trabajo que se va a hacer a lo largo de estos días a los jóvenes y generar sobre todo una iniciativa de seguir trabajando por el camino que estamos yendo, sí es. Sabemos que es un gran esfuerzo también desde el gobierno poder llevar a siete jóvenes que somos los que finalmente vamos a estar ahí. Yo soy de un pueblo étnico, que yo soy gitano y entonces pues yo creo que digamos mi pueblo puede aportar muchas cosas a esta cumbre y los demás pueblos también pueden aportar digamos cada uno su granito, por decirlo así. Algo muy bonito que les enseñan a los abuelos es que sentarse a hablar con la gente, hacer círculos de palabra, conversar, un intercambio de experiencias, intercambio de saberes, intercambio de cultura y creo que eso es lo bonito de este evento. La verdad estoy feliz, estoy muy nerviosa pero muy emocionada. A la administración muchas gracias, de verdad, porque nos escogieron a nosotros y pues los vamos a representar muy bien, yo lo sé. Cada uno de ellos va a ser un líder que en su comunidad va a contarles de qué se trató este proceso y va a llevar cada uno a cabo unos procesos de formación con los cuales nosotros esperamos pues se fortalezcan las capacidades de las comunidades. Para mandar un mensaje de inclusión de una ciudad para todos y una Bogotá mejor para todos que darle empoderamiento y participación a aquellos jóvenes de los grupos étnicos que son quienes hoy en día tienen un rol protagónico. Que por supuesto sus experiencias sirvan para construir una mejor sociedad, una sociedad en paz, equitativa, incluyente, una sociedad en donde los jóvenes tengan el papel que se merecen.